La seguridad es un aspecto fundamental para el bienestar y la tranquilidad de todos sus habitantes. Es por ello y en este contexto que nos encontramos en la zona norte de nuestra ciudad, específicamente en Comisaría Quinta, quienes están cumpliendo un nuevo aniversario. Es por ello que nos encontramos con el jefe de esta dependencia, el comisario inspector Guillermo Ávila. ¿Cómo le va, comisario inspector? Agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Y para comenzar, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? ¿Cuál es la misión que tienen ustedes en esta dependencia? Buen día para usted y para la audiencia. Como usted lo dice, hoy es un día memorable, pues estamos en el aniversario número 35 de esta prestigiosa dependencia policial. Motivo por el cual nos llena de orgullo y nos renueva los esfuerzos, ¿no?, en pos de brindar un mejor servicio a la comunidad. Nuestra función se basa en prevenir el delito, reservar la integridad física de las personas, mantener y resguardar el orden y la paz social. ¿Cómo se ha adaptado su personal a los cambios tecnológicos y sociales del día a día que tenemos ahora en nuestra ciudad? Si bien es cierto el crecimiento demográfico de la población crece a pasos agigantados, nosotros tenemos que ir de la mano, ir a la par. Podemos decir que actualmente, en cuanto a lo logístico, tenemos computadoras conectadas vía red. Y quizá un paradero o una detención lo podemos pasar en forma simultánea, en cuestión de segundos, todas las dependencias estarán informadas. Desde que las unidades móviles tienen GPS, monitoreo, lo que facilita la labor del personal policial para clarificar las situaciones. Es importante y es fundamental la capacitación del factor humano. Desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Jefatura de Policía, a cargo del Comisario General Alberto Castillo y del Subjefe General Mar Molina, constantemente estamos recibiendo capacitaciones para el personal que van desde primeros auxilios a la capacitación de lo que es delitos informáticos, delitos económicos, violencia de género, niñas y adolescencia. No solo abarcamos la faz de la prevención del delito, sino que nuestro trabajo es muy amplio. Usted hacía mención al crecimiento democrático que tiene esta zona. ¿Cuántos vallos cuenta su jurisdicción? ¿Cuántos vallos abarcan sus compañeros? ¿Y cuántos habitantes tiene aproximadamente la Comisaría Quinta a cargo? Bueno, esta comisaría está situada en el extremo noreste de la capital, ¿sí? Está delimitada por la avenida Juan Manuel de Rosas, la avenida 2 de Abril, al mando de Almonacid y todo lo que acarrea hasta cierto sector de la ruta, ¿no? También tenemos lo que es ruta 38. Contamos con parajes rurales como el Cebollar, como las Capas, donde dependen de esta dependencia. Es una jurisdicción que cuenta con 32 barrios actualmente y al llegador de 43.000 habitantes. Estos 43.000 habitantes que hace mención usted, ¿cómo pueden colaborar para mejorar y para fortalecer la seguridad que ustedes ya vienen brindando a todos ellos? Es muy buena su pregunta y es bueno informar a la sociedad, ¿no? De que contamos nosotros y necesitamos el apoyo de cada uno de ellos, a veces para resolver o para llevar a cabo nuestras tareas y interactuar con otras instituciones, con los centros vecinales, con los centros comunitarios de salud. Actualmente lo estamos haciendo, estamos teniendo reuniones de forma cotidiana, bueno, esperamos seguir, ¿no? De esa manera. Finalmente, jefe, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dejar para los hombres y las mujeres de Azul que pertenecen a esta dependencia, a esta Comisaría Quinta, en sus 35 años de creación? El agradecimiento constante por la labor diaria que desempeñan, ¿sí? Un saludo a la familia del policía que acompaña, ¿no? Para que podamos desenvolver este show y encomendarnos en Dios para poder salir adelante y resolver siempre cada situación de la mejor manera. Muchísimas gracias, comisario de Inpector, por habernos brindado el espacio para mostrar a la gente cuáles son las funciones que ustedes cumplen en esta dependencia y mostrar que en estos 35 años han crecido muchísimo. Muchísimas gracias. Un saludo cordial. Un saludo cordial.